¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Demos inicio a la jornada número 10 con este partidazo Y es que el equipo del Guadalajara se enfrenta a Santos Amigos, amigos, si no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la Liga MX No son transmitidos Y si por nada del mundo te lo quieres perder Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Quiero que llenen de amor este video dejándose un buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de las chivas vencerá al Santos Ya que el equipo del Guadalajara recibe en cancha del Estadio Acron al equipo de Santos Laguna Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Santos Los laguneros, como recordaremos, vienen de golear 3-2 al equipo de Puebla Y es que gracias a los goles de Preciado y dos goles de Bruneta Santos logró sacar los 3 puntos y bueno Amigos, por un lado tenemos al equipo local Las chivas, los dirigidos por Paúlovich Como recordaremos, la jornada pasada Vienen de visitar al equipo de Tigres Y bueno, vienen de jugar bastante bien Ya que lograron sacar los 3 puntos a domicilio Así es, amigos, y es que gracias a los goles de Gilberto Sepúlveda Y de Ronaldo Cisneros, las chivas lograron hacerse de los 3 puntos En la tabla general, encontramos a las chivas bastante bien Se encuentran en la posición número 4 con 18 puntos Mientras que el equipo de Santos Laguna se encuentra en la posición número 8 con apenas 12 unidades Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Chivas y Santos Laguna Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Easy Por el canal de Aficionados Y recuerden, este partidito se va a disputar este sabadito 4 de Marzo A las 9pm hora de México Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like en forma de apoyo y de amor Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!